Reviéndolo con mucha emoción, antes como alumno y ahora como profe, recordando viejos momentos y emocionado como los chicos que hoy graduamos. Creo que tengo todo desde el Colegio CASB. Yo nací aquí y todo lo que me enseñó me ha convertido en la persona que soy hoy. Y creo que es una experiencia muy buena, es increíble. Desde CASB, desde esta escuela, lo que tomo la mayor es la educación, pero las amigas que me han hecho a través de los profesores y los profesores, lo que me han hecho realmente. Nunca olvidaré esta experiencia para el resto de mi vida. El programa Diploma me ha aportado una nueva forma de estudio, un nuevo punto de vista. La verdad es que he pasado muchas horas en laboratorio haciendo prácticas y es una experiencia curiosa, diferente e inolvidable. Y sobre todo, pues me ha proporcionado la capacidad de razonar. La capacidad de salir adelante en problemas por mí mismo y saber indagar e investigar sobre diferentes temas que me va a ayudar mucho en el futuro. Estar independiente y manejar mi propio trabajo y tener mi propio tiempo. y tener mi propio trabajo y tener mi propio trabajo y tener mi propio trabajo. No temáis que os no habéis claro vuestro camino, vuestra parecerá en el momento más insuspechado. Puede que sea el día de tuya o quizás mientras miráis las estrellas. Las cosas más importantes de esta vida, la amistad, el amor, los proyectos, no se confinan en el día de hoy. Piden tiempo y dedicación. Yo quiero hacer Derecho. Yo Ingeniería Informática. Y yo audio. Yo quiero estudiar Ingeniería de Organización Industrial y creo que el CASBI me ha ayudado por la cercanía y la proximidad de los profesores. ¡Los amantes a los trabajadores! Todos los trabajadores. ¡Los amantes a los trabajadores!